Le hizo un control en un colegio en la zona de los lotes. La razón fue una denuncia de los padres por supuesta venta de droga al raleo. Dentro de la unidad educativa no, pero fuera sí. Nos han estado visitando personas con mochilita y entonces por eso es la preocupación de nosotros. ¿Qué es lo que se ve rondar por fuera del colegio? Aparecen motos con jóvenes con sus mochilas, se estacionan en las esquinas y bueno, hasta ahí la capacidad de nosotros de ir a intervenir no está, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros recurrimos a nuestras autoridades. ¿Qué denunciaban los padres? De que venían a vender por afuera a los chicos y había jóvenes que habían caído precisamente años antes.